¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Y usted cerca no es peligrosa Por un besito vale cualquier cosa La moya suya me pone celosa Y aunque se muera ¡Gracias! 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 Te veo y no sé cómo actuar Me daré pa' conquistarte Que me pasen más mal Espero lo que sea Yo no me voy a quitar Tengo fe que sos adicto Un día me voy a mirar Yo me acaso contigo Mi nombre suena bien Con tu apellido Yo me voy a dar Mi primer despuelo Me presentarte como mi marido Yo me acaso contigo Mi nombre suena bien Con tu apellido Estoy esperando el primer despuelo Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es tu mía y yo no con esto Lo que tengo yo Te trago como el melote Hoy estás andando con ella Pero un despuelo delante Hubiera sido No te voy a besar como mi marido Seguramente Estarías bailando hasta conmigo No 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 conmigo All right All right Say hey Hey ¡Gracias por ver el video!